Hola, 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 bienvenidos sean todos a un nuevo video para mi canal Guerrero GT 502 Yo soy Anderson y el día de hoy traemos un video informativo, vamos a hablar de la selección nacional Problemas para la selección nacional, malas noticias para nuestro combinado de cara al partido amistoso ante El Salvador Y también malas noticias de cara a la ronda preliminar, lo vamos a estar diciendo todo hoy acá También vamos a hablar un poco de Chucho López y de Nico Rittmeyer, como están sus lesiones Ya el día de ayer el Club América inició los entrenamientos, entonces vamos a hablar de qué tal va la lesión de Chucho López Cuándo podría regresar a las canchas, también lo de Nico Rittmeyer que ya se está preparando para su vuelta Y al final del video vamos a tocar un poquito el tema de algunos mexicanos que están llegando ya a nuestro país Para incorporarse a sus equipos, tanto Antigua, Xela, nuevas contrataciones, Agustín Herrera llega a Coman Todo esto lo vamos a tocar, entonces esta es la información que tenemos el día de hoy Y sin más vamos ya a iniciar con el video Chicos, pero como siempre les recuerdo antes de pasar a la información Decirles que se pueden suscribir al canal si aún no están suscritos Y activar la campanita para no perderse ninguno de mis videos Dejar un buen like para que yo sepa que les están gustando los videos Y pues sobre todo eso, suscribirse porque estamos ya a menos de 40 suscriptores de llegar a los 3000 Entonces me haría muchísima ilusión llegar a esos 3000 suscriptores Y también darles las gracias por todo el apoyo que están recibiendo los videos Así es que ahora sí, sin más, vamos con la información Bueno, vamos a iniciar con la información Vamos a hablar de los dos jugadores que están lesionados Tanto Jesús López como Nico Rittmeyer Vamos a iniciar con Chucho López Que sigue en proceso de recuperación Y se prevé que su vuelta esté para finales del próximo mes Es decir, finales de julio El día de ayer las aislas regresaron al entrenamiento Previo a la pretemporada que realizarán en los Estados Unidos Ahí ya pudimos ver a Jesús López Que estuvo con sus compañeros haciendo trabajos de gimnasio Sin embargo, el Chucho ya viene hace varias semanas trabajando gimnasio y recuperación Ayer ya se le pudo ver con todos sus compañeros Y los compañeros hicieron también trabajo en cancha Este trabajo, obviamente, Jesús López no lo pudo hacer Debido a que aún está resentido y en proceso de recuperación Pero se espera que a finales del próximo mes Ya pueda iniciar con los trabajos en cancha También para terminar el tema de Jesús López El día de ayer América presentó su nueva camiseta La nueva piel que van a utilizar para la próxima campaña Este uniforme será el segundo uniforme Y acá podemos ver que, obviamente, Chucho López también ya lo porta Esto quiere decir que Jesús López a lo mejor tendrá continuidad en el equipo Porque recordemos que su contrato se vence este 30 de junio Bueno, seguimos con los lesionados Vamos a hablar también un poquito de Nico Rittmeyer Que sigue en su recuperación De forma normal Con una muy buena evolución Y al igual que Chucho, únicamente está realizando trabajos de gimnasio Su vuelta, si no hay recaída, si no existe, pues algún problema más Estaría al igual que Chucho López Aproximadamente a mediados o finales del próximo mes Él directamente entraría Obviamente tendría que pasar un poco un periodo de adaptación Y tomar ritmo para poder jugar Pero la Liga USL está en plena temporada Así es que él con el Charleston Battery Directamente iría a competir Después de estas dos noticias Que son un poco positivas La verdad, porque nuestros jugadores Están cerca ya de recuperarse Y de entrar nuevamente en competición Chucho lo haría en la pretemporada Y Nico Rittmeyer lo haría directamente En la Liga Ya que el Charleston Battery actualmente Está disputando sus partidos de Liga Vamos a hablar un poco de la selección nacional Quien viajará rumbo a Los Ángeles el día de mañana Para disputar el juego amistoso ante El Salvador el día 26 La delegación de Guatemala llegará por horas de la tarde El día de mañana a su hotel de concentración Y hará el reconocimiento al estadio El Bank of California Stadium Hasta el día 25 por la noche Seguimos con el tema de selección nacional Que como ya se los había adelantado aquí el día de ayer Oscar Santis dio positivo por coronavirus Y se iban a realizar las pruebas Para detectar si había algún otro caso positivo o no Estas pruebas se realizaron hace dos días Y el día de ayer se conoció el resultado Por horas de la tarde Y hasta el día de hoy Fue que se filtró la información Y vamos a decir que lastimosamente Rudy Barrientos se une a Oscar Santis Como casos positivos en la selección nacional Ninguno de los dos estará en el partido amistoso Ante El Salvador Y aquí vienen las malas noticias Ninguno de los dos por temas de protocolo de CONCACAF Podrán jugar la fase preliminar de la Copa Oro Es decir, ni el partido ante Guyana Y si ganamos tampoco podrían jugar Contra el ganador entre Guadalupe y Bahamas No podrían jugar por temas de protocolo de CONCACAF Ya que no lo permitirían Pero si Guatemala avanza a la fase de grupos Y obviamente los dos jugadores están en negativo Pasaron una cuarentena Podrían llegar a jugar en la fase de grupos Así es que dos bajas sensibles para la selección nacional No solo para este amistoso Sino también para los dos partidos O uno al menos que la selección de Guatemala Tendrá en la ronda preliminar de la Copa Oro Bueno, así es que Guatemala No podrá contar con Santis Con Barrientos Con Chucho López Con Nico Rittmeier Y con Marcelo Saraiva Cinco bajas Pues la verdad sensibles Algunas más que otras Pero sensibles Al final de cuentas son buenos jugadores Y también a estas cinco bajas Se le podría unir Gerardo Gordillo Que parece que no termina de recuperarse Aún está en veremos No está totalmente confirmada Esta baja Pero sí que podría ser baja No está confirmada su recuperación Ha estado entrenando Pero parece que podría haber algún pequeño problema Esperemos que no Pero yo lo pondría en probables Porque Gerardo Gordillo También podría perderse La fase preliminar Y quién sabe Incluso la Copa Oro Bueno, ya para terminar el video Vamos a hablar un poquito De Carlos Elgulit Peña Quien ayer fue presentado Con Antigua GFC Y se integrará A partir de hoy A los trabajos De la pretemporada Del equipo de Antigua Guatemala Tanto Carlos Como todos los nuevos jugadores De Antigua GFC Fueron presentados El día de ayer También vamos a hablar De los mexicanos Javier Orozco Y Miguel Fraga Quienes fueron también presentados En el equipo De Xelajumario Camposeco Y se unirán a la pretemporada De los Chivos Y para terminar Ahora sí El video Vamos a cerrar Con la nueva contratación De Cobán Imperial Uno más De los mexicanos Que están en Guatemala Agustín Herrera Es nuevo jugador De Cobán Imperial Llega procedente De comunicaciones Así es que Cobán Se hace con Una muy buena Contratación Bueno chicos Y hasta aquí el video Yo espero que les haya gustado Si es así No olviden dejar su like Suscribirse Si aún no están suscritos Y activar la campanita Para no perderse Ninguno de mis videos Yo soy Anderson Y nosotros nos vemos Hasta la próxima Chao Chau Chau